Hola, ¿cómo están todos? Soy Yohei. Y soy Pero. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí en Japón. Y ahora 2020, Marzo de... 25. Ok. Estamos aquí en Japón. Apenas regresé de México. Y wow. ¿Qué pasó? Pues no hay gente en ningún lado. O sea, literal. No hay gente. Y en el aeropuerto. Ahora estamos tomando el tren rumbo a Tokio. Y está prácticamente vacío. Es como si fuera privado. Como si hubiéramos reservado para nosotros. Wow. Nada. Y en condiciones normales estaría genial porque ya saldrá a nadie para nosotros. Sí, sí, sí. Pero ahora me preocupo porque es la razón, ¿no? Porque no hay gente. Dime, ¿qué medidas han empacado Japón? ¿Qué tú sabes? Ahora que preguntaste en el aeropuerto. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Dijo que en el aeropuerto casi todos se han cancelado. Los pueblos. Casi todos se han cancelado. Y no. Si regresamos a Japón es un milagro. En serio. Regresamos aquí un milagro. Y ellos checando bien la temperatura. Sí, ya también hacen cuestionarios. Sí, cuestionarios donde fuiste. Checa todos los pasaportes. Algo no puedo ir, ¿no? Como si yo fui a Italia, yo no puedo entrar fácil. Yo creo que... Necesita checar hospital. O te das en cuarentena, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya, en México todavía no hay problema. En México ni Japón no hay problema. Sobre eso, ¿no? Todavía siguen abiertos los países. Sí, sí, sí. Y también como escuelas en México y Japón también todo cerrado, ¿no? Ajá. Pero... Sí, yo abro al cliente de mamá. Todos en casa. No puedes salir. Pero en ley, cualquiera, ¿no? Ajá. Tú puedes salir si quieres, ¿no? Ajá. Entonces puedes quedar aquí. Muchos niños no quieren salir porque es peligro. Ajá. Entonces todos quedando en casa, ¿no? Ajá. Yo vi una familia en México, en Cancún, jugando, ¡yay! ¿Cómo se dice? Sí, no es solo una familia, son varias porque en México se cerraron las escuelas, ¿no? Sí, sí. Para que todos se queden en sus casas. Ajá. Pero lo que hacen muchos mexicanos es que con ese tiempo se van de vacaciones. Ajá. ¡Yay! ¿No? Sí, entonces es un problema porque no siguen las recomendaciones y en cambio se van de viaje, ¿no? Ajá. Muchos hoteles están yendo a la bancarrota. En México también. Ajá. Muchos hoteles están yendo a la bancarrota. En México también. Ajá. En México la aerolínea, ¿no? Aerolínea, hotel. Los hoteles ya cerraron, los puertos, etc. ¿No? Ajá. Mucha gente despedida, ¿no? Ajá. Y normalmente no puedo grabar video dentro de... ¿Dónde? Dentro de... ¿De tren? Ajá. Pero no hay gente. No hay gente. Por eso como, wow, mira ahora puedo grabar video dentro de tren. Si normalmente en Japón si hagamos, wow, imposible. Alguien va a decir caja, 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 caja. No caja, eso no puedo. No puedo, no puedo. Prohibido. 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 Nadie. Nadie. Casi nadie aquí, entonces... Si cerca, alguien está cerca, no puedo hablar. No puedo hablar. Sí, sí. Entonces, wow, esto wow. Wow, wow, wow. También wow, ¿no? Ajá. Sí, de verdad. Nunca había visto el aeropuerto tan solito. Ni los trenes jamás tan solitos. Ajá. Solo nosotros, no, loquitos, estamos viajando. No estamos viajando. Estamos quedando casa del hotel también. Bueno, no quiero decir viajando, sino que estamos aquí. Sí. Tomando el tren. Sí, nada más necesito regresar a casa, ¿no? No viajando, nada más. Regresar a casa. Bueno, usando el tren. Sí, 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 sí. Sí. Ahora ya yo creo como tres meses. Yo no puedo ir. Deja, ¿cómo se llama? No quedamos en casa. No podemos salir. Hasta la calma. Ajá. No, sin sakura. Alguien en bicicleta. Ah, en bicicleta sin mascarada. Porque nadie está cerca. Quien sabe. Ok, entonces si te gustan nuestros videos. Y por un poco deja comentarios. Suscríbete si no es el canal. Y comparte nuestros videos. Gracias amigos. Adiós amigos.